¿Qué tal? Buen día. Soy el padre David Granillo y vamos a compartir el Evangelio en este día miércoles 12 de agosto, día en que celebramos la memoria de Santa Juana Francisca de Chantal. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, haz de acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Qué manera tan bonita de parte de Jesús de querer educar a sus discípulos, de querernos educar a nosotros hoy en día. Por naturaleza, el ser humano es un ser social. No podemos prescindir de los hermanos ni prescindir de la sociedad. No podemos prescindir de una comunidad. El ser humano, su origen está en una comunidad de amor. El padre y la madre se aman, que como fruto de ese amor surgen los hijos. Entonces ya nacemos en un seno de comunión y de comunidad, que es la familia. Y de ahí se desprende la sociedad, en el que todos nosotros crecemos. Y además, cuando conocemos y sabemos de Dios, sabemos que existe la comunidad eclesial, la familia de Dios, en la que estamos llamados a ser hijos de Dios por medio de nuestro bautismo. Y qué bonito que en el caminar de la vida, no estamos solos. Contamos con nuestros hermanos. Si algún hermano te corrige, déjate corregir. Qué importante es la corrección fraterna. Muchos de nosotros no nos gusta que nos llamen la atención y que nos digan nuestros errores. Nos molestamos, nos indignamos, nos enojamos. Y usualmente dejamos de hablarle a esa persona. Qué orgullo, qué soberbia, qué arrogancia, qué preponderancia la nuestra, cuando no sabemos escuchar. Si alguien se atreve a indicarnos algún error o algún detalle de nuestra vida, debemos hoy aprender a escuchar. Si el ruido suena, es porque agua lleva. Si mis hermanos de comunión y de comunidad me están haciendo referencia a algún detalle mío, lo primordial es escuchar. No cerrarnos. No cerrar los oídos a la voz de los demás. Aprender a estar atentos con los oídos abiertos para saber qué quiere decirme mi hermano. A qué me quiere invitar. Si alguno de tus hermanos te corrige, pues escúchalo. Aprende a darle las gracias, porque tiene la valentía y el valor de corregirte. Y si nosotros queremos corregir a alguien, seamos valientes. Porque a veces solo juzgamos, solo criticamos, solo observamos, pero no nos atrevemos a corregir con un corazón fraterno. Y la corrección es amor. Porque te amo, te corrijo. Nuestros padres, a nosotros, sus hijos, nos corrigieron muchas veces. ¿Por qué nos aman? ¿Cuándo no nos aman? ¿Cuándo no nos corrigen? Y dicen, bueno, pues además ni es mi hijo. O además no tiene que ver conmigo. O no me afecta a su situación que está viviendo. Hay veces que nos gana el pensar. Yo ya le hablé, ya le dije, y no cambio. Pues ya él que decida. Que él sufra las consecuencias. ¿Saben? Hoy Jesús nos invita a no deslindarnos de nuestra comunidad. A ser valientes. Y aprender a mirar a los ojos al otro y decirle, pienso desde mi perspectiva, por caridad y por amor, que estás equivocado en estas áreas. Me toca decírtelo. Y también invita a la corrección con otros. Si no te hace caso, hazte acompañar de otro. Y si no te hace caso, ya brinda esto a la comunidad. Para que todos fortalezcan esa invitación al cambio de vida en esta persona. ¿Qué importancia tiene el sentido de la comunidad? ¿Y qué peligro hoy en día en el que cada día nos aislamos y evitamos el sentido de la comunión y la comunidad con otros? Porque precisamente estamos acostumbrados a estar solos. ¿Qué difícil es escuchar a esas personas que dicen, yo prefiero trabajar solo, no con otros, porque me entorpece en mi trabajo. Solo me concentro mejor. ¿Y qué desperdicio? ¿Por qué? Porque en comunión y en comunidad podemos aprovechar más y crecer más como hermanos. Hermanos, dejémonos corregir unos a otros, porque el riesgo con nuestra separación fraterna es que hemos venido siendo cada día más insensibles. Y hemos dejado de ver al otro. Hay que mirar al otro como uno que me pertenece, para corregirlo, amarlo y servirlo. Que realmente aprendamos a rescatar el sentido de la comunidad. Y ya Jesús nos dice, lo que aten será atado en el cielo. Hay que atarnos unos a otros en la comunión fraterna. No desatarnos, porque desatarnos es dejarnos ir sin atender con cariño y con amor unos a otros nuestras necesidades. Es necesario buscarnos unos a otros. Pongámonos de acuerdo para pedir algo en el nombre de Dios. Pongámonos de acuerdo porque ahí donde estamos reunidos dos o más en su nombre, ahí está Dios. Valoremos el sentido de la comunidad eclesial, a la cual pertenecemos por medio de nuestro bautismo. Que así sea.